Hola amigos, yo soy Charlie Bates y esta canción se llama Amargo Locura y esta canción es de la banda Morbida del lado del lago de Chapala de Guadalajara Jalisco y es una canción a estilo Basanova, samba y el bajo va algo así. Es algo, a mí me gusta ese bajeo, no sé si exactamente es lo que hizo en la grabación, pero sí bien, está en la escaladela, ¿verdad? Y a ver si les gusta. Mi 7 La mayor, Mac 7 A sustenido Si menos ¿Cuántos sentí más? Pasando la vida Comprado Comprado La mayor, Mac 7 La mayor, Mac 7 Recuerden el alma, ayúdame, recordando esos días, para mí me sirven esta vez. Cuando tú te fuiste, mi mundo quedó todo gris. Estando mi vida, en esta inerte sensación, todo dejó de existir. Tu ausencia, mi mamá, es porque ella te perdí. Y el mundo no se queda aquí. Amor, amargo, locura. Me he mordido. Gracias, que estén bien. Si te gustó el video, por favor, dale me like. Si no te gustó, dale me un like. Y si quieres participar de mi canal, dale a suscribirte. ¡Suscríbete al canal! ¡Nos quiero mucho!